Tres medios de comunicación digitales de Venezuela se unieron para poner en marcha el NewsTrack, un camión en el que llevan noticias y periodismo de investigación directo a las comunidades de Caracas. El AriMóvil es el nombre del vehículo de la Alianza Rebelde Investiga Ari con el que los medios digitales El Pitazo, Tal cual y Runrunes acercan sus investigaciones a comunidades que no pueden ver sus contenidos, bien sea por el escaso acceso a Internet o por el bloqueo aplicado por la Corporación Estatal de Telecomunicaciones. José Manuel Hernández, coordinador de un mercado popular callejero, celebró esta idea. Excelente, la gente está muy contenta, trae un poco de alegría, música, nos comparte eso con las noticias, nos ponemos al día con situaciones que de repente no estábamos al tanto y la receptividad de la gente y de los usuarios del mercado ha sido genial. Entre los puestos de un mercado, en una calle residencial o un espacio universitario, desde el camión se narran las principales noticias reseñadas por los medios de la Ari, mientras que una periodista indaga entre los vendedores, estudiantes o residentes las situaciones que aquejan o interesan a cada comunidad que visitan. Para Rona Rizquez, líder del equipo de investigación de la Ari, esta es la forma en la que los periodistas venezolanos combaten el constante y sistemático régimen de censura que se mantiene desde hace años. ¿Qué son los desiertos informativos? Bueno, son muchos lugares en Venezuela a los que no llega ningún tipo de información porque no hay estaciones de radio, porque no hay medios impresos, porque todo esto ha ido desapareciendo por diversas razones, entre otras por controles desde el gobierno, bueno, o sea, regulaciones, suspensión de señal, etc. En poco más de dos meses, el Newstruck ha visitado dos universidades, dos mercados y unas cuatro comunidades dentro de la capital de Venezuela, de la que esperan salir con varios vehículos hacia otras regiones a medida que crezca el proyecto y consigan apoyo del sector empresarial.